Música Imaginate un mundo donde nadie se acuerda de las canciones de los Beatles Imaginate un mundo en el que no hay All You Need Love En el que no hay Yellow Submarine En el que no hay Let It Be Bueno, me entendiste más o menos En el que no hay Yesterday Que es el nombre de la nueva película de el director Danny Boyle Que plantea eso ¿Cómo es un mundo sin canciones de los Beatles a través de la perspectiva De un chabón que es el único que se las acuerda y se las chorea? Sí, película de Danny Boyle Que bueno, no hizo Bond, pero sí hizo esta Con guión de Richard Curtis Que tiene un currículum enorme Que va desde Cuatro Budas y un Funeral About Time, Cuestión de Tiempo Notting Hill, Bridget Jones Realmente Amor, ¿ya la dije? No, es la primera que tendrías que haber dicho Y me están quedando afuera un montón O sea, un chabón que sabe comedia romántica británica Mejor que nadie, me parece Los protagonistas son Himesh Patel Y Lily James Patel Hace de este cantautor Que la verdad que no le va muy bien con sus canciones propias ¿Qué pasa? Hay un apagón en todo el mundo Pero a él lo estaba chocando un micro Entonces tiene como una cosa en la cabeza Y cuando se despierta Agarra la guitarra y empieza a tocar Y los amigos le dicen como Che, ¿y eso? ¿Cuándo lo escribiste? Está como... ¿Cómo eso? Es Yesterday Y es la canción más famosa de la historia La escribí yo ¿Quién? Claro, claro Va por ahí Lo querían hacer súper ambicioso Porque lo que querían era mostrar la influencia de los Beatles En la música y en la cultura pop Y qué pasa si no hubieran estado Incluso la vez que querían poner Que no existía el color púrpura Después se dieron cuenta que era medio complicado Porque tenían que revisar que en toda la película No hubiera nada púrpura Iba a haber hasta un guiño Que iban a hablar de Deep Orange En vez de Deep Purple Se complicó Pero está buenísimo este concepto De qué pasa No solo en el arte Sino también en la cultura Si sacás un elemento súper, súper clave ¿Cómo sería con películas esto? ¿Cómo sería con el cine? ¿Qué pasaría si en el mundo no hubiese, por ejemplo, Avengers? Bueno, no sé si cambiaría tanto Tenemos que ir un poco... Star Wars Ah, ahí va, por ahí Creo que tenemos que ir un poco más atrás Titanic Unos investigadores italianos El año pasado lanzaron un estudio En el que se fijaron algo de esto Lo que hicieron fue una lista Con las películas más influyentes Usaron un algoritmo midiendo No solo lo bien que les fue en taquilla Y la parte económica Las críticas Sino también la influencia Lo que se vino después De que salieron esas películas Usaron la... Aclararon Usaron la base de datos de IMDB O sea que esto es más occidental Se queda bastante afuera El cine de la otra parte del mundo Pero gracias a eso Pudieron armar una lista Con las películas que vendrían a ser Como los Beatles del mundo del cine Puesto número 1 Para El Mago de Oz La primera película en la que se ve La transición mágica Del blanco y negro Al Technicolor Y que no tienen ningún problema Con jugar con la cosa mágica Surrealista Nadie está buscando realismo En El Mago de Oz No, es la película que demostró Que el cine es el arte Que más se acerca A poder vivenciar un sueño Y eso todavía hoy Tiene una influencia enorme Desde los hermanos Coen Hasta David Lynch Se ve todo el tiempo Así que si no la viste 1939 te está esperando El Mago de Oz Puesto número 2 Para Star Wars Sí, Star Wars Me parece que Avengers No tendríamos No habría sin Star Wars No tendríamos Universo cinematográfico De Marvel sin Star Wars No solo porque agarró La ciencia ficción Y la puso en otro lado Como consumo ultra Hiper popular Antes estaba más marginado Sino también La construcción de un universo Que se desprendía Por otros lugares La cuestión episodica Cosas que no son tan copadas Como la juguetización De la cultura también De cada extra Que apareció en el fondo En un segundo Star Wars Se hizo un juguete Y eso es algo Que antes simplemente No pasaba No, tal cual Y los efectos Los efectos Después Lo que vimos No sé Desde El Señor de los Anillos Hasta ahora En cualquier película De superhéroes Viene de la obsesión De George Lucas Y la creación De toda una rama Específica Para los efectos De una película En el puesto número 3 Nos imaginamos Cómo sería Un mundo sin Ching, 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 ching ¿Cuál es? Psicosi 1960 Ah, qué bien que me salió La adaptación de un libro Por Alfred Hitchcock El maestro del suspenso No es su primera película Pero lejos Es la que más marcó Un antes Y un después Porque lo que él hacía Era no jugar con No mostrarnos la amenaza Sino que nosotros O el hecho oscuro Macabro Sino que nosotros Lo supiéramos Y que experimentáramos La tensión De no saber exactamente Qué iba a pasar con eso En Psicosis Para colmo Mata al toque A quien nosotros pensábamos Que era la protagonista Flor, spoiler Chicos, por favor Además Obviamente La imagen De ese De ese asesino Serial Es la que quedó La forma de manejar La psiquis Y 10 mil millones De cosas más Si ven Psicosis Van a decir Como esto es de Esto y esto Y esto parece Eso En el puesto Número 4 Mucha gente diría Que el primer blockbuster Con bicho Es Tiburón Que llegaría Muchas décadas después Pero no Es del año 1933 Se llama King Y se apellida Kong Él es King Kong Claro Vendría a ser como El abuelo de Tiburón Tiburón es el blockbuster El tanque de cine Moderno Y King Kong Fue el primero Super revolucionario Por usar stop motion Estos muñequitos Que van moviendo Y van generando Así como animación Lo hizo además Al No solo que instaló Al bicho Al monstruo gigante En otro lugar Sino que también Lo convirtió en un personaje Y se convirtió además En el estándar En la medida de todo Tú eras como Ah, que eso King Kong Y bueno Hoy tenemos Cuántas películas De bichos gigantes Asesinos Por año Dos En el puesto número 5 Obviamente no podía faltar En esta lista El señor Stanley Kubrick Y su película Es 2001 Odisea del espacio Y así como recién Nos preguntábamos ¿Cómo sería un mundo Sin Star Wars? No te lo podés imaginar Bueno Sin 2001 No habría Star Wars No, claro Porque el compromiso De Kubrick Con los efectos De esta épica espacial Inspiraron a George Lucas Después para hacer lo mismo Y además Y además Llevó más allá Igual la idea De viaje en el espacio Mezcló Metafísica Con ciencia Y una cosa Súper mega Ultra ambiciosa Relacionada con Lo que es La naturaleza De lo que es Estar vivo Y el hombre Aspirando a algo más Un montón de temas Que después La ciencia ficción Se animó a seguir Explorando en cine Por suerte Ahora te preguntamos A vos Querido, querida Después de los Creditor ¿Qué película Te gustaría chorearte Si todo el mundo Lo olvidara? ¿Vos cuál harías? Oh, no sé Me agarraste desprevenido El exorcista Yo Si vos te quedás Con el exorcista Yo me quedo con Tiempos violentos Con Paul Filipe Quiero ser la Tarantino De esa realidad paralela Y hacer un montón Exótica ¿Cuál se chorean ustedes? Llega a Cinemark Hoyts Presidente de Bajo Fuego Con Morgan Freeman Como el presidente De los Estados Unidos De nuevo Y Gerard Butler Como el agente secreto Que hará todo Absolutamente todo Con tal de protegerlo Si les suena la premisa De esta película Puede ser por dos razones Una Es porque Hay otra película Que tiene la misma premisa Se llama El ataque De Roland Emmerich El director de Día de la Independencia Entre otras películas Que te da vergüenza Decir que te gustan Pero no es esa película No, porque esa no tuvo secuelas Esa le fue mal No, le fue mal Nacieron como mellicitas Y una creció Y la otra Pero a esta otra Ataque a la Casa Blanca Le fue tan bien Que terminó engendrando Una franquicia La franquicia Fallen Digamos la franquicia De la caída De la cual Esta es la Tercera Película Primero cayó La Casa Blanca Después Londres Y ahora el helicóptero Exactamente Es así Me acuerdo en esa época Cuando salieron El ataque Y ataque a la Casa Blanca Que había tremenda confusión En cada asado Y en laburos Porque la viste Esa la del presidente Y la Casa Blanca Si, la de Gerald Batten No, la de El otro era Jenny Taitumi No me acuerdo quién más Bueno, no Esta es la que sobrevivió Ya lo vimos rescatar Al presidente Cuando era Aaron Eckhart En Como les dijimos En la Casa Blanca Que ese era más Como duro de matar Era de Todo ahí adentro Después se fueron a Londres Porque era el funeral Del primer ministro Lo salvó ahí Ahora es Morgan Freeman El presidente Y hay un temita Con el helicóptero Que le dicen Angel Supuestamente Le dicen Angel Sí, sí, sí Como le decían Olympus a la Casa Blanca Era el código Pero viene con un twist Esto Porque en esta ocasión El que está bajo fuego Además del presidente Es el agente Mike Banning Gerard Butler Que está acusado De ser quien Está perpetrando El ataque Contra el presidente De los Estados Unidos Que una buena manera De distinguir estas películas Es según el cargo Que ocupa Morgan Freeman En cada una Que tuvo Carrerón Porque en la 1 Es el presidente De la Cámara de Representantes O sea, lo que sería La Cámara de Diputados De Estados Unidos En la 2 Es el vicepresidente De Aaron Eckhart Y en la 3 Ya es el presidente De Estados Unidos Así que Morgan Freeman Nos ponemos contentos Por vos De alguna manera La franquicia Fallen Ya tiene 3 películas Y ahora podés ver Presidente Bo Cartel de fin Para este episodio De Después de los Créditos Que como todas las cosas Que se estrenan en cine En la actualidad Va a tener secuela La semana que viene Por eso tenés que seguir A Cinemark Hoyts En todas las redes Y suscribirte En el canal de YouTube Así no te perdés nada Nada Nos despedimos De este capítulo Diciendo como siempre 1, 2, 3 La vida es eso Que pasa Entre que Te vas del cine Y volvés Es impresionante Y volvés Y volvés Y volvés Y volvés Y volvés Gracias.